Muy buenas, jefes del MIM. Vamos con el curso de Revit. Estamos en la décima entrega ya, o sea que se dice pronto, desde que empezamos el año pasado con el curso de Revit. Ha pasado hasta una versión de Revit desde que empezamos, en este curso de Revit 2019-2020. ¿Qué vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar el tema de materiales. Ya en su día veíamos un poquito los materiales así, pasando de puntillas, cuando damos el tema de las capas de los muros y la composición de muros. Pero es que los materiales tienen mucha más enjundia, mucha más profundidad, y quiero que navegamos juntos en este curso de Revit. Ya si es que tengo aquí mi archivo, lo primero que voy a hacer es guardarlo como curso de Revit 10. Loco, mira eso. 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 Ok, pues vamos a empezar a trabajar con estos materiales. Para ello lo primero que voy a hacer es quitarme de en medio los links. Y voy a quitar de en medio los links porque lo que quiero es ver lo que realmente tengo modelado y lo que no. Así que voy a irme a mi link y voy a decirle abrir y descargar porque además es que voy a querer trabajar tanto con el link como con mi modelo principal. Si yo me voy a mi modelo principal, ahora veremos que solamente tiene estas dos plantas, que son las que yo modelé tan cual. Los links ya no lo tienen y tiene también la parte de abajo. Y bueno, aquí ya empieza a tener desastres de otros ejercicios, pero lo tenemos así. ¿Ok? ¿Qué nos ha ocurrido ya al trabajar así tan desconfiguradamente en nuestros modelos? Pues que si vamos a los materiales de este modelo que está en gestionar materiales y tenemos unos cuantos, que no son pocos, me vienen un borrón de materiales que te vienen por defecto con Revit y luego me vienen en este otro, que es la planta tipo, ya no serán los mismos materiales exactamente. Gestionar materiales, veis que son bastantes menos. ¿Qué sería lo óptimo en un proyecto que se supone que tenemos que tener un control de lo que son nuestros materiales? Que se supone que tenemos que llevar un cierto criterio. El gestor de materiales tiene aquí una cosilla, en la parte de abajo ya os he dicho que tenéis que gotear absolutamente todo, que tiene abrir biblioteca de materiales y crear biblioteca nueva de materiales. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué problema yo le veo a la biblioteca de materiales? Pues que la biblioteca de materiales no es un archivo central. Llegaremos a los temas de los archivos compartidos, los archivos centrales, pero normalmente en Revit trabajamos en equipo. Y entonces, claro, si yo tengo un archivo que no puede abrir otra persona a la vez que yo, entonces yo ya eso no veo un problema a la hora de generar mis materiales y tenerlas todos controlados en un mismo sitio. Lo lógico sería tener un sitio donde yo tenga todos los materiales de mi proyecto centralizados y que desde ahí todos sepamos que estos materiales van de cierta manera. A ver, tal vez la gente de instalaciones va a tener unos materiales diferentes que la gente de arquitectura, porque la gente de instalaciones va a valorar que haya otro tipo de parámetros en los materiales diferentes de la gente de arquitectura. Ahora bien, si queremos trabajar con una misma biblioteca de materiales todos, tendremos que trabajar todos o bien desde la biblioteca esta, que te da la opción Revit, de crear una biblioteca nueva, y veis que cuando la creas te sale un archivo con un formato fácil de recordar, AdSkLibs, que podría crear una biblioteca nueva, aunque yo generalmente no trabajo así, y prefiero deciros cómo realmente trabajo. ¿Cómo realmente trabajo? Pues haciéndome un archivo nuevo, completamente vacío, en este caso voy a tirar desde la plantilla arquitectónica, si no sabéis que es una plantilla, por favor, ir a verlo en el curso de Revit correspondiente, os dejo aquí un link. Ok, entonces, desde aquí, en gestionar, vemos en los materiales los que te vienen por defecto, que son ya bastantes, estos son los materiales que te vienen por defecto con la plantilla arquitectónica. Y tú me puedes decir, yo quiero todos estos materiales, pues eso es algo que tiene que decidir la propia empresa. Si yo quiero dejar esta plantilla totalmente pelada, podría ir a limpiar elementos no utilizados, y le daría a no seleccionar ninguno, no vaya a ser que me carguen las familias del sistema, pero en el tema de materiales, veis que solo me aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 materiales que eliminar. Y tú me dirás, ¿y dónde están los demás? ¿Dónde están aplicados? Pues estarán aplicados en las familias que te vienen por defecto en la plantilla, con lo cual si yo quiero cargarme de golpe y porrazo todos estos materiales, primero destruyo los materiales y luego tendría que limpiar todas las familias. Claro, no me quiero cargar las vistas, pero sí me quiero cambiar todos los activos de materiales, todo, todo, me quiero cargar todo, lo que no esté funcionando. Y ahora cuando le dé otra vez a limpiar, seguramente en materiales, veis que ya me aparecen todos, entonces le diría si no selecciono ninguno y ya me los cargo todos, absolutamente todos los materiales. Eliminando materiales, aceptamos y ahora en el gestor de materiales me siguen apareciendo un montón, pero ya son unos pocos menos y tú dices, ¿y cómo puedo eliminarlo de este material? Pues dándole aquí a suprimir. Y es un poco rollo porque tienes que ir suprimiendo todo. Que en principio tú dices, joder, debería funcionar menos otro. Bueno, ¿puedo seleccionar muchos materiales y suprimirlos? Pues no, tienes que ir uno a uno. Por lo tanto, esto de los materiales, a simple vista, es un tostón. ¿Puedo suprimirlos con Dynamo? Esa es una pregunta que no sé por qué no me la he hecho antes. Bueno, pues efectivamente sí que te digo que con Dynamo se pueden destruir absolutamente todos los materiales del proyecto. La cosa, tenemos un proyecto vacío completamente de materiales. Voy a cerrar mi Dynamo. Bueno, veis que ya no hay absolutamente nada y este es un punto de partida desde el cual podríamos empezar a trabajar, hacer nuestra biblioteca de materiales de nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo crea un nuevo material? Desde crear material nuevo. Lo primero que te aparece es crear material nuevo por defecto. Tenéis que saber que en el momento de poner etiquetas, si no sabéis lo que son las anotaciones o las etiquetas, os aconsejo que veáis aquí el vídeo que hemos hecho. Por defecto, Revit te va a etiquetar esto, la descripción del material. Y luego tú me puedes decir, vale, Luisa, muy bien, muy guay, pues cómo me creo yo una biblioteca de materiales que tenga un poco de dignidad y que no me cueste la vida hacérmela. Pues lo suyo sería irme haciendo los materiales en este proyecto. Vamos a ver un poquito cómo hacer este tema de los materiales. Ok, y entonces si pongo aquí una descripción, puedo poner clase, puedo poner comentarios, todo esto, todo esto de aquí, es información que le estamos metiendo al material que luego podemos trabajar con ella, etiquetarla, medirla, etc. Luego tenéis el aspecto gráfico, que lo primero que os aparece es cómo se ve el sombreado de este material, el patrón de superficie, que es lo que vamos a ver cuando esté proyectado, y luego el patrón de corte cuando esté cortado. El aspecto, que es el aspecto que va a tener renderizado, aquí tenéis un editor de materiales bastante similar al que podéis tener en un programa especializado en renderizado. Tiene menos cosas que, por ejemplo, 3D Max, ¿ok? Muchas menos. Pero se puede trabajar con estos materiales. Se puede poner reflexividad, transparencia, o sea, si el sol al chocar rebota, si es más o menos transparente, si tiene cortes en el patrón, si se autoilumina, es decir, para, por ejemplo, hacer una farola, si tiene relieve y le podemos poner un batiz de color. Después, aspectos físicos, que tenemos aquí su información y la densidad, que atención, que la densidad me sale en libras por pie cúbico. ¿Y eso por qué es? Pues por el tema de las unidades. Yo aquí me puedo cambiar la densidad de masa y poner kilogramos por metro cúbico en temas de las unidades, está bien cambiarlo. Ok, sigo con mis materiales. No sé por qué me desaparece. Uy, creo que tengo activado... No tengo activado Dynamo, ¿no? No. Pues no sé por qué me desaparece. Voy a duplicar, voy a poner otro material, cambiar el nombre, voy a llamarlo M1, a este otro, lo voy a llamar M2, y voy a ver si se me mantienen. Sí se me han mantenido. Es que ya me estaban arraigando porque me estaban desapareciendo. Ok, pues lo lógico sería tener claro primero cuáles son nuestros materiales más comunes. Dice, el material estructural fue composite con armigón reforzado, columnas de acero y el suelo de acero. Y luego el material, otros materiales fueron, por ejemplo, el aluminio, que su proveedor fue Inasus. Bueno, pues por lo pronto voy a querer tener aluminio y composite con armigón reforzado, columnas de acero y el acero. Eso es lo mínimo que voy a querer tener. Luego aparte tengo el vidrio de la fachada. Entonces esto tendríamos que tener muy claro cómo lo vamos a estructurar. Pero lo que yo haría sería primero hacerme aquí, cambiar el nombre y poner aquí... Pues A1. Voy a ponerle aluminio. ¿Vale? T más de acero con el A. Cambiar nombre. A2. Acero. Acero inoxidable. Haría otro, crear material nuevo. Una eternidad más tarde. Bueno, pues así iría creándome yo mis materiales. Luego dentro de cada uno de estos tendría que trabajar. Pero, pero, estos materiales ya están aquí. Entonces a este proyecto, archivo, guardar como, proyecto, lo voy a llamar materiales base. Y ahora desde este proyecto de materiales base voy a transferir esta información a los otros dos proyectos. Entonces me iría a mi planta tipo y voy a decirle transferir normas de proyecto y voy a pasarlo desde materiales. No selecciono ninguno y lo único que quiero son mis materiales. Y acepto. Y te deja sobreescribir, traerme solo los nuevos o cancelar. Yo si tengo un archivo de materiales con el cual voy a estar trabajando todo el rato, voy a estar todo el rato sobreescribiendo. Así que, para que nos acostumbramos ya, vamos a sobreescribir. Y ahora si vamos a los materiales, veis que, sin embargo, no me aparecen aquí. Y voy a volver a transferir normas de proyecto desde mi materiales base. No selecciono ninguno y voy a ir a materiales. Y veamos si esta vez ya sí que los siguientes tipos ya existen, pero son diferentes. A decirle que os sobreescriba. Vamos a quedarnos hasta con los genéricos. Y ahora en materiales, ya ves que me aparece A1 aluminio, A2 acero inoxidable. Mis materiales ya se han venido aquí. Es decir, que yo podría estar modificando mis materiales aquí, en mis materiales base, y llevármelos a cada uno de mis proyectos. Realmente no tendrían por qué estar aplicados. Yo esto de hacerme los muros así, lo suelo hacer por el tema de que quiero visualizar aquí, en el archivo de materiales, cómo se ven los materiales en todas sus facetas antes de llevármelos a los demás proyectos. Yo aquí podría poner un suelo exactamente igual. Y también llamarlo igual, porque lo quiero ver en planta, y lo quiero ver en alzado, y lo quiero ver en todas partes. Entonces aquí tengo A1 aluminio, y haría otro suelo igual, que se llamara A1 aluminio, y esto lo voy a hacer con todos los materiales antes de seguir trabajando. Bueno, ya veis que para este tipo de cosas de gestionar la información, con Dynamo se hace muchísimo más rápido, pero prefería enseñaroslo así, para que vierais el tostón, que sería organizar este tema de los materiales directamente desde aquí. ¿Ok? Un tostón. Yo normalmente para crear menos materiales a casco porro lo hago con Dynamo. Ya os lo aviso, si no sabéis lo que es Dynamo, pues os voy a poner aquí, os dejo por aquí algún ejemplo que lo hayamos utilizado en el canal para que veáis lo rápido y eficaz que es. Ok, pues vamos a seguir trabajando con nuestros materiales. Una cosa que está muy bien de tenerlo así, es que ahora si pongo, por ejemplo, sombreado, pues ya veo el aspecto que tienen todos que es exactamente igual el uno del otro. Entonces, yo ya desde mi pestalla de materiales puedo gestionar tanto su aspecto como, pues por ejemplo, el tema del aluminio, pues podemos ponerlo así un poquito más clarito, sin que sea un aluminio más clarito, ponerle un patrón sólido y ahora ya pues vamos viendo que los que son aluminio se me han puesto más claritos y en el corte no se me han cambiado, pero yo también puedo gestionar cómo se ve esto en el corte. Por ejemplo, aquí puedo decirle, oye, mira, mi aluminio es así con el aspecto este de las reguitas de aluminio y lo acepto y lo voy a poner mucho más oscuro para que se vean. Voy a darle a aceptar. Veis que aunque esto, este lo he dejado de vídeo reforzado, no he hecho el de aluminio, no he hecho mis muros de aluminio. Un segundito. Pues aquí se me está viendo exactamente igual, si lo pongo en detalle alto veis que ya sí que se me va a ver ese rayado que le he metido al aluminio. Más cosas que puedo hacer. Aquí hay una cosa que acabo de hacer pero que no he guardado y es que en el aspecto cuando lo veis aquí podéis seleccionar cualquier objeto de la biblioteca de aspectos y lo cambiáis por el actual, voy a poner este rojo para que se vea, dándole aquí a reemplazar el componente actual. Veis que ya se me ha cambiado aquí el aluminio, pero bueno, lo voy a dejar más blanquito, mejor. Ok, ¿qué pasa cuando metemos este aspecto? Pues que ya está aluminio, aluminio bruñido, te viene el patrón de relieve, te viene una imagen cilla que viene incorporada con lo cual ya te queda más lucido y lo mismo ocurre con aspecto físico o el térmico. Yo puedo poner aquí aspecto físico y yo me puedo buscar aquí aluminio, darle aquí y ya introducirle el aspecto físico este de aleación de metal de aluminio. Claro, ¿qué ocurre cuando hago eso? Que me estoy copiando no solamente temas gráficos como decía con el aspecto, sino que estoy introduciéndole información mecánica y de resistencia. Esto no sé por qué, normalmente nunca se hacen los proyectos y la gente de MEP yo creo que lo valería un montón, sobre todo para poder calcular pues el tema de las envolventes térmicas y todo eso. Aunque no hemos llegado todavía al tema térmico más que aquí en el coeficiente de dilatación térmica, aquí tenemos ya datos de la resistencia y del tema mecánico de este material que yo ahora mismo he elegido uno al azar pero lo suyo sería pues trabajar estos materiales. Tienes hasta el coeficiente de poisson, tienes el tipo de comportamiento que tiene. También puedes poner comportamientos térmicos que claro, tú dices ni la gente no pone esto, pues no, normalmente no. Aluminio, entonces yo aquí podría ir buscando mi tipo de aluminio y hacer exactamente lo mismo. Veis que aquí en mis componentes térmicos ya me aparecerían todos estos datos de mi material aluminio. Ok, entonces yo esto ¿qué haría con ello? Pues me lo guardaría y me iría a mis archivos para empezar a mi planta tipo y le pasaría con transferir nombres del proyecto los materiales a este archivo y aceptaría. Ahora ya te dice que hay muchos, muchos, muchos materiales que se están sobreescribiendo. Yo voy a ir a sobreescribirlos y lo lógico sería que uno de estos o parte de estos al menos fueran de los que ya le hemos pasado antes. Vamos a sobreescribirlo y vamos a ver nuestro material aluminio que le ha pasado. Pues aquí mi material aluminio vuelve a estar vacío. Voy a volverlo a hacer otra vez con transferir no vaya a ser que lo esté fastidiando yo desde material base uy, creo que me he traído otros materiales error data a ver me los he traído de otro proyecto que tenía abierto esto puede pasar voy a eliminar todo esto de transferir normas de proyecto y voy a traérmelo de nuevo pero esta vez de material base y voy a material y esto os va a pasar más de una vez ahora sobreescribo solamente los genéricos y aquí en materiales voy a ver que mi aluminio ya tiene el aspecto su aspecto físico y también su aspecto térmico ¿que lo ideal sería trabajar así? sí ¿que la mayoría de la gente no trabaja así? también te lo digo o sea voy a serte totalmente sincera entonces tú dices bueno pues es que si mis muros estos que he puesto básicos resulta que por fuera son de aluminio puedo quitarle de aquí voy a quitarle 75 y le voy a meter una capa aquí de 75 y voy a ponerle mi material aluminio y le voy a decir que le estoy haciendo un acabado de tipo 1 acepto acepto y ya veis que este muro va cobrando su material va teniendo su material por fuera que se ve exactamente igual que lo veíamos aquí en materiales base antes de terminar este vídeo te propongo un ejercicio cuya resolución como siempre vas a poder ver en la zona de suscriptores de especialista 3D que te dejo el link si no sabes cómo suscribirte el caso ya tienes el archivo de materiales tienes el archivo de la torre Cepsa y tienes el archivo del link en la zona de suscriptores de especialista 3D te propongo que modifiques estos materiales y los apliques a la torre Cepsa y al archivo del link esto como siempre lo veremos resuelto en la zona de suscriptores de especialista 3D y bueno yo creo que es suficiente para el curso de Revit por ahora para el tema de materiales veis que podemos hacer un archivo de materiales este archivo puede ser central la gente que se encarga del tema de los materiales puede trabajar desde aquí y pasar la información a todo el resto de archivos lo cual es una ventaja brutal espero que te haya servido un montón y nos vemos en el siguiente curso de Revit chao chao para ver el siguiente vídeo de curso de Revit cuando esté te lo voy a dejar exactamente aquí si quieres ver el vídeo justamente anterior de curso de Revit te lo voy a dejar por aquí o si te lo has perdido y también te puedes suscribir que ya sabes que lo puedes hacer yo apruebo la moción completamente así que adelante chao 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 chao